Ser tu amigo Venga, venga, eso Puedo acercarme a tu boca Sin desearle a nadie o a nadie Necesito controlar tu vida Saber quién te besa Quién te abriga No hace falta No te digas que me muestro Por favor, tener algo contigo Es que no te has dado cuenta De lo mucho que me cuesta Ser tu amigo Quiero continuar respirando Tu llegada y con la vida No sé con qué inocentes cosas Pasar por tu casa No me quedan muy pocos caminos Y aunque pueda morirte un desafío Yo no quisiera yo morirme sin tener Algo contigo Anda, anda Dale, dale, tú tira, tira Yo no puedo continuar respirando Tu llegada y la noche adivinando Yo no sé con qué inocentes cosas Pasar por tu casa Ya me quedan muy pocos caminos Ya me quedan muy pocos caminos Y aunque pueda volverte un desafío No quisiera yo morirme sin tener Algo contigo Algo contigo Algo contigo Algo contigo No quiero contigo